Muy buenas máquinas, hoy vamos a hablar sobre las proteínas. Así que prepara tus músculos y también tu cerebro porque te voy a soltar un contenido que es oro sobre la proteína de suero. Ya debes de saber, y si no lo sabes ya te lo digo, que la proteína de suero, la whey protein, es uno de los suplementos más populares y efectivos cuando se trata de hablar de ganancia muscular y recuperación. Vamos a hablar de todo, qué es, de dónde proviene, cómo tomarla, cómo no tomarla, etcétera, etcétera. Así que lo primero de todo, ¿qué es la proteína de suero y de dónde proviene? Pues bien, la proteína de suero, la whey protein, es un subproducto que se obtiene durante el proceso de fabricación del queso. Cuando la leche se coagula se separa la cuajada y el suero y este último, este suero, contiene una gran cantidad de proteínas de alta calidad, que luego se procesa para obtener el polvo de la proteína, que es el que tú conoces, que ves en el bote. ¿Cuál es el funcionamiento fisiológico de esta proteína? ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo? Pues bien, la magia de la proteína de suero está en su composición de aminoácidos, especialmente aquellos de cadena ramificada. Los BCAAs y otros aminoácidos en el suero son esenciales para producir la síntesis proteica, es decir, para el crecimiento muscular. Cuando ingieres la proteína de suero, tu sistema digestivo la descompone en aminoácidos individuales y péptidos y de este modo son absorbidos al torrente sanguíneo. Una vez en la sangre, estos aminoácidos son transportados a las células musculares donde comienza la síntesis proteica, es decir, donde comienza a construirse el músculo. Es aquí donde la leucina juega un papel crucial como iniciador del proceso, activando una vía celular conocida como emetor. Esta es básicamente la señal para que tus músculos empiecen a crear nuevas proteínas musculares, ayudando a la recuperación y al crecimiento. Pasamos ahora a hablar sobre las ventajas de consumir proteína en su punto óptimo. ¿Qué quiere decir en su punto óptimo? Que estés aportando la cantidad de proteína necesaria, óptima al nivel de exigencia que le estás dando a tu cuerpo. ¿Qué sucede? Que hay mucha gente que se confunde y piensa que por tomar más proteína va a mejorar más. No, evidentemente no. Y también difiere mucho de cómo estés entrenando. Si estás entrenando para el mantenimiento muscular o para el crecimiento muscular, difiere las cantidades de proteínas que necesitas. De todo esto hablamos también en otro vídeo que lo verás por aquí y también lo verás en la descripción donde hablamos de todo de la proteína. Si quieres aprender más, lo que te recomiendo sobre todo es que te suscribas a nuestra newsletter, que lo tienes ahí abajo, y por supuesto que te suscribas al canal. Para el canal te dejo ahora cinco segundos para que lo hagas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Perfecto. Seguro que has tenido tiempo de suscribirte. Y a la newsletter pues suscríbete después que hay mucho más contenido que te vamos a seguir enviando y es totalmente gratis y vas a aprender un montón. Así que súper bien. Bueno, volvemos a las ventajas de consumir proteína en su punto óptimo. Recuperación acelerada. ¿Qué quiere decir esto? Pues si aportamos la cantidad idónea de proteína nos recuperaremos antes. Hay mucha gente que entrena, nos recupera bien, siente agujeta durante mucho tiempo y esto se debe sobre todo a falta de sueño y falta de proteína. Si queremos construir una casa pero no tenemos ladrillos y los albañiles están cansados, evidentemente la casa se tarda más en construir, pues del mismo modo necesitamos los nutrientes adecuados y el descanso adecuado. Después de ese entrenamiento duro, los músculos están dañados, necesitan esa reparación. La proteína de suero acelera ese proceso. ¿Crecimiento muscular? Pues con la síntesis de proteína activada estarás maximizando la capacidad para ganar músculo. ¿Por qué es interesante consumir proteína de suero? Pues muy simple, es una forma rápida y fácil de obtener proteínas de alta calidad, especialmente cuando estás en movimiento. ¿Por qué? Pues muy simple, lo mismo mediante la dieta te está costando mucho llegar. Si añades ese suplemento vas a llegar al requerimiento necesario que serán en torno a los 2-2,5 gramos por kilogramos de peso corporal durante cada día repartidos en las diferentes ingestas que hagas. Otra de las ventajas es que esta proteína de suero contiene todos los aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita. Aquí si te pierdes un poco entre aminoácidos esenciales y proteínas, ¿cuál consumo? ¿Consumo los dos? ¿Uno sí, uno no? Tenemos un vídeo entero que habla de esto donde básicamente y de forma específica con todo lo que requiere que lo entiendas, te explico que las proteínas están compuestas por aminoácidos y que nuestro cuerpo necesita aminoácidos esenciales porque no es capaz de producirlo y otros que son los no esenciales es capaz de sintetizarlo en base a otros aminoácidos. Mírate ese vídeo después de este que seguro que te interesa. ¿Qué más beneficios? Pues además de que vas a tener un crecimiento muscular, el aportar la suficiente cantidad de proteína hace que se beneficie al sistema inmunológico y ayude a regular el apetito. ¿Por qué? Muy simple. Nuestro cuerpo durante el día a día, no solo la masa muscular, todos nuestros órganos, todos los tejidos están compuestos por proteína. Cuando tú estás dando, aportando a tu cuerpo la dosis óptima de proteína, estás garantizando que tu cuerpo puede realizar todas esas funciones metabólicas y anabólicas para ayudar a la mejor conservación. Y por otra parte, la proteína tiene un papel muy saciante, por tanto ayuda a regular el apetito. Entre las dosis recomendadas de proteína, pues normalmente varían en función de la persona y en función de las necesidades, como ya te venía diciendo. La regla sería consumir entre 20 y 40 gramos de proteína en cada ingesta y lo idóneo, después de entrenar, si esa proteína es de suero, se va a asimilar mucho más rápido. ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo, digamos que está en el punto óptimo de asimilar esa proteína para empezar con la síntesis proteica, la construcción de músculos. Lo idóneo, como ya te decía, entre 2 y 2,5 gramos por kilogramos de peso corporal repartido en 4 o 5 ingestas. Por tanto, a grosso modo entre 20 y 40 gramos. Algunas personas también esta proteína toman la dosis antes de entrenar o la utilizan como un reemplazo cuando están en apuros, refiriéndome a la proteína de suero. Yo preferiblemente prefiero consumirla después y en la comida previa al entrenamiento lo que suelo hacer es que meto algo que me dé energía, pero dejando una distancia de hora y media a dos horas, aprox. Por tanto, en resumen, la proteína de suero debe de tener claro que no sólo es para culturista baleta, sino es para cualquier persona que busque mejorar su calidad de vida, desde una mejor composición corporal hasta un sistema inmune más fuerte. ¿Quiere decir esto que es necesaria? Bueno, no es imprescindible, pero necesaria sí que lo es. Lo idóneo es que siempre aportes la proteína y si sientes que no llegas, que te beneficies de todo lo que te daría este suplemento. Por tanto, en la descripción del vídeo te dejo mucha más información. Nos vemos en el próximo vídeo y si necesitáis proteína de suero, pues que sepáis que con nuestro código Málaga Entrena vais a tener el 10% de descuento y además regalos de nuestra promoción, que son los productos habituales que nosotros consumimos en nuestro día a día. Espero que te haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡A tope máquina!